Y a esta hora se genera información de entidades con el Presidente de la República. Escuchemos. República Bolivariana de Venezuela. Allí vemos el saludo que realiza el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a la delegación de Nigeria, así como también a representantes de la República Bolivariana de Venezuela. Lo comentábamos anteriormente, este acuerdo de factibilidad técnico económica entonces servirá para el desarrollo de aguas territoriales y superficiales del Golfo de la República Bolivariana de Venezuela a ser ejecutado entre el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y la empresa Benebranto. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas noches. Sean bienvenidos a este acto de firmas de acuerdos entre la empresa Benebranto Petroleum Limited, compañía anónima de la República Federal de Nigeria y el Ministerio del Poder Popular de Petróleo de la República Bolivariana de Venezuela. A continuación, firma de acuerdos. Vemos allí entonces el inicio de la firma de acuerdos entre los objetivos principales a canalizar a través de estos acuerdos que se realizan el día de hoy. Esta firma desde el Salón Sol del Perú del Palacio. Acuerdo de factibilidad técnico económica para el desarrollo del área Barracuda, ubicada en aguas territoriales y superficiales del Golfo de Venezuela a ser ejecutada entre el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y la empresa Benebranto Petroleum Limited, compañía anónima. Firman. Ministro Pedro Rafael Tellechea por el Ministerio del Poder Popular de Petróleo. Señor Arthur Isi, representante de la empresa Benebranto Petroleum Limited, compañía anónima. Tras la firma de este acuerdo, entonces se establecen las condiciones para el otorgamiento de una licencia de exploración y explotación de hidrocarburos gaseosos para el desarrollo del área de Barracuda, ubicada en aguas territoriales y superficiales del Golfo de Venezuela. Esto en el estado Zulia. El acuerdo también servirá para el desarrollo del área Boca de Serpiente, ubicada al noreste del estado de El Tamacuro, a ser ejecutado también entre el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y la empresa Benebranto Petroleum. Este objetivo también establece las condiciones de otra licencia para la exploración y la explotación de hidrocarburos. Recordemos que ya son desde 1965 los acuerdos que han establecido o las relaciones diplomáticas que tiene Venezuela y Nigeria. Han suscrito más de 21 acuerdos en ámbitos como la cooperación técnica, cultural, visado, entre otros. Allí vemos entonces la firma que realizan y el saludo que le realiza el agradecimiento al presidente Nicolás Maduro Moros. Los acuerdos firman este primer acuerdo el ministro de Petróleo de nuestro país y el señor Artur Isi por la República de Nigeria. Acuerdo de factibilidad técnico-económica para el desarrollo del área Boca de Serpiente, ubicada al noreste del estado de El Tamacuro, a ser ejecutado entre el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y la empresa Benebranto Petroleum Limited, compañía anónima. Firman, ministro Pedro Rafael Tellechea, por el Ministerio del Poder Popular de Petróleo. Señor Artur Isi, representante de la empresa Benebranto Petroleum Limited, compañía anónima. En este segundo acuerdo de factibilidad técnico-económica para el desarrollo del área Boca de Serpiente, ubicada al noreste del estado de El Tamacuro y será ejecutado entre el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y la empresa Benebranto Petroleum. Se establece también el otorgamiento de una licencia de exploración y explotación de hidrocarburos gaseosos para el desarrollo del área Boca de Serpiente, ubicada en la plataforma del TAN. Allí vemos entonces la firma, la segunda firma que establecen el día de hoy desde el Salón Sol del Perú, del Palacio de Miraflores. A continuación, palabras del señor Artur Isi, representante de la empresa Benebranto Petroleum Limited, compañía anónima. Su excelencia, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, estamos aquí, gracias a Dios, que nos trajo de vuelta. Le damos gracias a Dios porque hemos enfrentado muchas batallas. La última vez que estuvimos aquí, estaba muy contento, sabíamos que íbamos a ganar porque la gente está con ustedes, los jóvenes, los pobres, lo vi con mis ojos. Cuando fui a Nigeria, dije, este hombre va a ganar porque tiene la fuerza de su pueblo. Y así comenzamos y continuamos con los pueblos. Así que es un placer que usted esté aquí en este mundo. Continúa entonces luchando, como lo hizo Hugo Chávez, y ahora tenemos a Nicolás Maduro. Es una batalla del bien para su pueblo, y el pueblo está con usted. Estamos aquí para darles gracias a Dios, estamos con usted. África está contenta y sabe mucho de Venezuela. Queremos venir aquí, queremos venir aquí. Hace mucho tiempo queremos venir, y por eso estamos aquí, para invertir. Que Dios les bendiga y que bendiga a su pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Palabras del ciudadano Pedro Rafael Tallechea, ministro del Poder Popular para el Petróleo. Buenas noches, presidente. Buenas noches, príncipe Artur Isi. Buenas noches a todas las autoridades, nuestros hermanos y hermanas, la viceministra, todas las autoridades. Hoy estamos muy contentos y muy orgullosos. Hoy estamos celebrando una firma de un acuerdo de dos bloques, el bloque Barracuda y el bloque Boca Serpiente. Que la suma de los dos suma actualmente 30 trillones de pies cúbicos. Sin embargo, estos acuerdos son acuerdos exploratorios para poder certificar esos dos yacimientos. Esos dos yacimientos, por las estimaciones nuestras, puede ser que incremente un 30 o un 40%. Esto es lo que nos va a seguir posicionando a Venezuela como uno de los países exportadores de gas. Que es el proceso transitorio de lo que es las nuevas energías. Venezuela hoy se puede seguir celebrando que los inversionistas internacionales siguen llegando a Venezuela, siguen viniendo a Venezuela, porque confían en Venezuela, confían en su industria, confían en usted como presidente de la República Valeriana de Venezuela, para seguir proyectando a Venezuela a un mundo de inversiones, de crecimiento económico, estabilidad económica y es un país de paz. Y le hacemos un llamado a todos los inversionistas que sigan confiando en Venezuela. Hoy podemos decir, estuve en la faja compartiendo con todas las empresas transnacionales. Seguimos produciendo, seguimos creciendo y esto es uno de los nuevos acuerdos que nos lleva a posicionarnos en los niveles de confianza de seguir invirtiendo en Venezuela. Y ese es el llamado a todos los inversionistas. Que todos los acuerdos que hemos llegado, lo hemos realizado y hemos cumplido con todo el programa de crecimiento. Así que presidente, hoy contento con el príncipe Arthur, que vino, hizo los estudios y hoy una vez más estamos materializando con esta firma. Así que seguimos celebrando por Venezuela, por el crecimiento, por paz, la armonía, el crecimiento económico y sobre todo con la transición energética, que nosotros vamos a ser uno de los pioneros en el mundo. Que nadie se equivoque con nosotros y que nosotros estamos de acuerdo en que vengan todas las inversiones necesarias en Venezuela. Bueno, presidente, muy contento hoy por esta gran firma. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Bienvenido. Bienvenido siempre. Bienvenido siempre, hermano del África. Saben ustedes que compartimos genes comunes, una historia común de lucha contra el esclavismo, contra el colonialismo y contra todas las formas de imperialismo. Y que compartimos, además de la historia común, compartimos los sueños del futuro. Estamos uniendo capacidades para soñar juntos y construir juntos hacia el futuro. Me alegra mucho que ya se esté acelerando el proceso de inversión para la producción de gas desde el Golfo de Venezuela, desde la plataforma del TANA, dos potencias de gas suramericano, caribeño y mundial. Y que muy pronto estemos exportando gas para el África. Estamos frente a frente. Dicen que un día estuvimos unidos territorialmente hace varios millones de años. Y la silueta de Sudamérica y la silueta de África se complementan. Estamos frente a frente. Estamos más cerca de lo que nos han dejado estar. Y poco a poco iremos construyendo todos los lazos de encuentro y de unión entre el África, Venezuela y América del Sur. Venezuela es la joya de la corona de Sudamérica. Por muchos aspectos. Uno primero es que es la cuna de la libertad suramericana. Estamos en el Salón Sol del Perú. Hoy es 8 de agosto. Apenas hace dos días, el 6 de agosto, conmemoramos por todo lo alto los 200 años del triunfo del libertador Simón Bolívar, aquí presente, allí, representado precisamente Bolívar cuando llegaba a la planicie de Junín en el Perú. A cuatro mil metros sobre el nivel del mar. Llegaba con su caballo, con su tropa, como jefe supremo de los ejércitos libertadores de Sudamérica. Jefe supremo del ejército unido libertador. En ese ejército iban chilenos, argentinos, peruanos, venezolanos, colombianos, centroamericanos, cubanos, puertorriqueños. Es el ejército popular más hermoso que ha existido en la historia de nuestra América. Porque iba toda América en armas a derrotar al imperio español para echarlo de América después de 300 años de colonialismo. Allí Bolívar y acá su hijo, Antonio José de Sucre, quien en la batalla de Junín le tocó la jefatura operativa de las tres divisiones del ejército. Allí iba él al frente. El gran Abel de América lo llamó nuestro libertador. Doscientos años. Este es el Salón Sol del Perú. Antes de ir a la batalla, Bolívar fue hasta la tumba del último emperador inca, Atahualpa, y oró frente a la tumba del gran cacique Atahualpa. Y le prometió al último operador inca que iba a liberar la tierra del Perú, la tierra que fue libre bajo el imperio de los incas. Y cumplió. Así que es muy significativo que doscientos años después de esa gran victoria, nosotros estemos ejerciendo nuestra independencia, nuestra soberanía. Los imperios del mundo quieren arrebatarle a Venezuela el orgullo de ser la patria de los libertadores. Es la joya de la corona porque tenemos un proyecto libertario, un proyecto del siglo XXI, un proyecto que ha demostrado su pertinencia histórica, su fortaleza integral. Pero también somos la joya de la corona por las riquezas materiales. No solo por las riquezas espirituales, históricas o morales que las tenemos en nuestra alma pura de pueblo, sino por las riquezas materiales. Porque tenemos certificada la primera reserva de petróleo del mundo y creciendo. Porque Venezuela está comenzando a certificar un 20% más de reservas petroleras con las dos tecnologías que hay. Tenemos certificada la octava reserva de gas del mundo. Pero ya con estas inversiones debemos llegar a la cuarta reserva de gas, de gas, en la faja caribeña. Todo el Caribe venezolano, desde el Golfo de Venezuela hasta el Delta, gas, 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 bloques de gas. Y la baba se le chorrea sangrienta al imperio queriendo tener el gas y el petróleo venezolano. Tenemos la más grande reserva de oro, una de las más grandes reservas de hierro, de aluminio, de coltán y muchos otros minerales. Tenemos una reserva acuífera impresionante. En la misma faja petrolífera del Orinoco, abajo hay una de las reservas acuíferas más grandes del planeta Tierra. Así que ellos quieren venir por nuestra riqueza. Pero nuestras riquezas son del pueblo de Venezuela. No son de Elon Musk, ni del imperio estadounidense. Son nuestras. Han intentado varias veces un zarpazo. Pero todas las veces que lo han intentado, más ha podido el pueblo de Venezuela, frente a los zarpazos. Recientemente intentaron el último zarpazo criminal, fascista. Pero Venezuela, como ustedes pueden ver, está en paz. Está tranquila. Y preparándose para continuar su rumbo de construcción, construcción, construcción. Tenemos un mandato, construir, construir, construir. Por eso es tan importante que las inversiones sigan fluyendo para producir. Nosotros, Príncipe Arthur, excelentísimo inversionista de Nigeria, nosotros somos socios confiables, seguros, de palabra. Y en Venezuela hay un marco constitucional y jurídico sólido, robusto, estable. Todo el que quiera venir a invertir en Venezuela, bienvenido. 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 En el país entero están los estudios físicos, orgánicos, geológicos, tanto en petróleo, como gas, y en otras ramas del desarrollo de los recursos naturales, de la industria. y sencillamente estamos bien preparados, profesionalmente preparados. Tenemos un sector científico y profesional de primer nivel del mundo, formado en las universidades venezolanas, con las especialidades debidas en petróleo, en gas. Tenemos conocimiento e independencia en el conocimiento. Ya ustedes sabrán que Venezuela está bien capacitada, bien preparada para hacer negociaciones en términos de respeto e igualdad jurídica y para firmar contratos en términos de ganar-ganar, para que ustedes traigan su capital, su tecnología, para garantizar mercados externos y para avanzar a todo nivel. Inversionistas, bastantes. A veces no hay tiempo en la agenda del día para atender tantos inversionistas. Lo sabe el presidente de nuestra industria petrolera, ingeniero Rafael Tellechea y ministro de petróleo. Lo sabe el presidente del Centro Internacional de Inversiones de Venezuela, el licenciado Alex Saab Morán. Lo saben los viceministros, los expertos, los especialistas. El embajador nuestro en Nigeria, Alberto Castelar, joven líder revolucionario, joven eterno. Lo saben perfectamente, inversionistas de todas partes del mundo. Yo he dicho, los países del mundo deben cuidarse de políticas intervencionistas contra Venezuela. No vamos a aceptar intervencionismo sobre Venezuela, de nadie, pero absolutamente de nadie. Llámese como se llame. Venezuela se respeta nuestra soberanía, nuestra vida interna. El que se meta en los asuntos internos de Venezuela recibirá un portazo. ¡Pum! Un portazo. Porque Venezuela se respeta. No solo no nos metemos en los asuntos internos de nadie. Ustedes jamás me verán opinando. Que hubo fraude en Estados Unidos. Que Donald Trump le robaron las elecciones. Es un asunto interno de Estados Unidos. Así decía el comandante Chávez, cuando Al Gore, candidato a Demócrata en el año 2000, acusó a George W. Bush de robarle las elecciones. El presidente Chávez dijo, no nos metemos en ese asunto. Es un asunto de Estados Unidos y sus instituciones. No, nosotros no nos metemos con nadie, ni aceptamos que nadie se meta con nosotros. Llámese como se llame. Somos celosos guardianes del legado de Bolívar, de Sucre, de Chávez, de la soberanía y la constitucionalidad de Venezuela. Celosos. Somos bravíos. No sé si tiene traducción al inglés esa palabra. Una palabra que suena muy bonita en el español. Bravíos. Somos bravíos. En defender de manera celosa nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra vida interna, a costa de lo que sea. Pero los inversionistas, si le digo, no se dejen perturbar. En Venezuela está en marcha un gran desarrollo energético. En Venezuela ha empezado la transición energética. Y hay muy buenos anuncios para las próximas semanas en relación a la transición integral energética de Venezuela y desde Venezuela para los inversionistas y para el mundo. Inversionistas de África, bienvenido, esta es su patria. Inversionistas de los Brits, llegan como lluvia. Bienvenido los Brits. Inversionistas de España, Italia, Francia y Europa. Apúrense, que aquí están las oportunidades. Y nosotros somos los confiables. Inversionistas de Estados Unidos, bienvenido, welcome. Allá los conflictos políticos con los gobiernos. Allá, con los inversionistas no tenemos ningún conflicto. Son bienvenidos todos. Eso sí, Venezuela tiene sus prioridades. Tenemos nuestros cronogramas, nuestros tiempos. Y si tenemos tres, cuatro inversionistas, cinco inversionistas para un bloque de petróleo, y hay un inversionista que se deja perturbar por el ruido político, entonces le daremos esa inversión de ese bloque petrolero a inversionistas del África o de los Brits. Si alguien se deja perturbar por el ruido político y la conspiración en un bloque de gas, entonces el bloque de gas, ministro Teixea, me hace el favor y se lo entrega a África, a los Brits, al Asia y a inversionistas del mundo que no vengan a ponerle condiciones a Venezuela. De resto, ratifico mi palabra con todos los inversionistas que me he reunido. Personalmente, durante meses, la palabra está ratificada. Sus inversiones están garantizadas. Queremos trabajar con el mundo, pero que el mundo nos respete. Porque esas riquezas son venezolanas. Y es la libertad nuestra, la independencia, no nos la regalaron. Fuimos ocho mil kilómetros de Caracas hasta las alturas de Ayacucho, en Perú, a conquistar nuestra libertad y nuestra independencia. La sangre de nuestros abuelos se derramó en los campos de batalla para que nosotros defendamos esa sangre, ese legado y ese honor. Así que me da mucha alegría compartir esta inversión. Tengan la seguridad que tenemos las bendiciones de Dios. Dios con nosotros. Siempre con nosotros. Agradezco sus buenas palabras, Príncipe Artur, agradezco sus bendiciones para nuestro país y tengan la seguridad que de aquí en adelante lo que viene es bueno y lo que viene será mejor. Muchas gracias. Que Dios bendiga a la África. Que Dios bendiga estas inversiones. Muchas gracias. Por su amable asistencia y atención, muchas gracias. Ha concluido el acto. Allí tienen las declaraciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Reiteramos la información firma de acuerdos entre la empresa Venebranto Petroleum de la República Federal de Nigeria y el Ministerio del Poder Popular de Petróleo de la República Bolivariana de Venezuela. Allí conversan ambas autoridades. El presidente de la República con el príncipe Artur Isi en esta nueva firma de convenios para el ganar-ganar de ambas naciones. Lo decía el jefe de Estado, estamos uniendo capacidades para soñar juntos y construir juntos hacia el mejor futuro. Me alegra el proceso de inversión para la producción de gas desde el Golfo de Venezuela y del Tano y que muy pronto están seguros de exportar el gas para el África. Estamos más cerca de lo que han dejado de estar o poco iremos construyendo los lazos de unión. Lo afirmaba el jefe de Estado. También ha hecho la invitación a los inversionistas. Somos socios confiables, seguros de la palabra y en Venezuela hay un marco constitucional, jurídico, robusto. Todo el que quiera invertir, bienvenido, sea del país que sea, sin inmiscuirse en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela. Lo afirmaba entonces, están los estudios físicos, los estudios orgánicos, tanto en petróleo como en gas y estamos bien preparados. Tenemos un sector en el ámbito profesional de primer nivel del mundo certificado con las especialidades de vidas en petróleo y gas. Tenemos el conocimiento. Venezuela está bien preparada para hacer negociaciones en términos del respeto jurídico en el ganar. Ganar, lo afirmaba el jefe de Estado. Inversionistas hay muchos, lo afirmaba el presidente Nicolás Maduro Muro. Los países del mundo deben cuidarse además de las políticas intervencionistas hacia Venezuela. no lo vamos a aceptar. Venezuela se respeta, lo reiteraba una vez más el jefe de Estado Nicolás Maduro Muro. Reiteramos la información, la firma de acuerdos entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Nigeria. Con esta información despedimos esta transmisión. que no se pida de la República de España. Gracias.